Música Por ejemplo, si queréis que Laika es hecho, pues lo ponéis aquí abajo Antes se ha formado un caos, cuando todo el mundo venía aquí a poner las cosas sin que coge hasta el representante para que hagan algo Alguien más, por favor, uno más Marta, Marta Venga, Miguel, te toca Bueno, pero espera un momentito, antes de eso, aquí la compañía tiene hecho un cuenito Este cohete, cuando le dan la vuelta, dura 30 segundos justo en caer toda la tierra No vais a tener 30 segundos En este os vamos a dar un minuto, un minuto, un minuto y medio O sea, van a hacer dos o tres vueltas totales Depende de lo que es Es el tiempo que tenéis para poder lograr el minicoete y que se pondrá aquí Aquí tenemos, a ver, el paso para cuatro Si conseguís los cuatro, y solo si conseguís los cuatro, podréis ir y ver el despegue del cohete que tenemos en la zona de la otra Antes ha dicho el compañero, que ya lo va colocando, que no solamente en esta tarea Sino en todas las tareas a las que vayáis, tenéis que fijaros en una cosa Las tareas van sobre momentos Hay que mirar cuál es el momento El momento nuestro es que el hombre pisa la luna Ese momento es el que pisa la luna Y hemos visto lo de antes y ahora vamos a verlo después Pero, insisto, cuando vayáis de visita, veis el momento, identificadlo Porque muchas veces vamos y no estamos identificando el momento ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ir partiendo la sueltita, ¿no? ¿Ya la he hecho o no? No, estábamos la sueltita, pero lo hemos hecho Tres, dos, uno Empezad Empezad Vale Cuando la coloqueis, revisad Venga Bueno, pues vamos a ir partiendo la sueltita, veis el momento Estábamos la sueltita, veis el momento No, estábamos la sueltita, veis el momento Pero precisamente, hasta la sueltita, veis el momento Perolated Para luego, en el momento La hayakhindo En la parte Venga No, la ingenua No, la ingenua No, la ingenua Parece No, la ingenua Nada Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video